El expresidente soviético Mikhail Gorbachev ha formulado cinco pasos para solucionar la crisis de Ucrania, al indicar que los esfuerzos para resolver este conflicto son inadecuados ante el peligro que nos amenaza a todos. A juicio del primer y último presidente del URSS, los pasos a seguir para acabar con la crisis del país vecino de Rusia debe ser, un inmediato alto el fuego, respeto incondicional a los acuerdos de Minsk, la creación de un consorcio internacional para ayudar a la región de Donbass, la reducción de acusaciones mutuas y el restablecimiento de cierto nivel de confianza. En su publicación de este miércoles en el periódico Roshyskaya Gazeta, Gorbachev sugiere que los esfuerzos para resolver la crisis de Ucrania son inadecuados ante el peligro que nos amenaza a todos. En primer lugar, debemos entender plenamente la necesidad de cesar urgente e inmediatamente el fuego, señaló. La base de la solución son los acuerdos de Minsk. No hay otra, explicó. También exhorta a calmar las controversias y acusaciones mutuas y ponerse de acuerdo sobre las medidas urgentes para evitar una catástrofe humanitaria, para comenzar la creación de un consorcio internacional con el objetivo de brindar ayuda y rehabilitar las zonas afectadas, por hostilidades. Por último, Gorbachev considera que el objetivo de importancia estratégica es restablecer la confianza, proceso que debe llevarse a cabo simultáneamente con el traspaso del conflicto armado a una solución negociada.